Nelson, graba ahí, está grabando, está grabando, está grabando Chilero, Chilero, Chilero de corazón Santa la barra y muestra el campeón Que Chile va a ser campeón Ole, 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 Chile, Chile Ole, 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 Chile, Chile Chileno, Chileno, Chileno de corazón Santa la barra y muestra el campeón Que Chile va a ser campeón Chileno, Chileno, Chileno de corazón ¿Y lo volaste ahí? Ahí era, ahí era, pero bueno Ya, ok